La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, ACU Cataluña, es un organismo de evaluación externa vinculado a la Generalitat de Cataluña que desde el año 1996 trabaja para la mejora de la calidad del sistema universitario catalán. ACU Cataluña es una entidad reconocida internacionalmente. Es miembro fundador de la Asociación Europea de Agencias de Calidad Universitaria, ENCA. ACU Cataluña está inscrita en el Registro Europeo de Agencias de Garantía de Calidad de la Educación Superior, ECAT, y forma parte de la Red Internacional de Instituciones de Educación Superior, INCAE. ACU Cataluña evalúa la calidad del millar de titulaciones que imparten las universidades catalanas para asegurar su buen desarrollo. Evalúa las actividades de investigación, docencia y gestión del profesorado universitario para garantizar su calidad. ACU Cataluña promueve un sistema de indicadores sobre la calidad de las universidades y elabora estudios para facilitar la toma de decisiones, como el estudio trienal de inserción laboral de los graduados universitarios. Participa en proyectos internacionales para estar al día de las tendencias en educación superior e impulsar la internacionalización del sistema universitario catalán. ACU Cataluña cumple los estándares y directrices europeos aprobados por los ministros de Educación Superior de Europa. El cumplimiento de dichos estándares garantiza la profesionalidad, integridad y credibilidad, la transparencia y rendición de cuentas y la independencia de las decisiones de ACU Cataluña. La calidad, garantía de mejora. Para más información, consulta la web de ACU Cataluña y síguenos en Twitter. ACU Cataluña